Buenas tardes Comunidad UVM, el día de hoy nos encontramos con Gabriela Flores, cuéntanos un poco de ti. Claro que sí, con mucho gusto, muchísimas gracias por la entrevista, por la invitación. Yo soy la contadora pública sacrificada Gabriela Flores de Jesús, actualmente soy la presidenta del Colegio de Profesionistas en Contraduría Pública, Fiscal y Finanzas, que es una agrupación aquí en el estado de Querétaro, donde se agrupan profesionales del área de la contraduría, finanzas y fiscal. Muy bien, nos estabas platicando sobre cómo te hay un convenio con UVM y de la conferencia que acabas de dar, a mí quisiéramos un poco más como que la gente que nos está viendo aquí pudiera conocer un poco, si nos pudieras platicar un poco. Claro que sí, con todo gusto, efectivamente el Colegio de Profesionistas en Contraduría Pública, Fiscal y Finanzas tiene un convenio con la Universidad del Valle de México, en el cual la finalidad es hacer sinergia, alianza, ayuda mutua, se pueden organizar también talleres, seminarios, congresos, conferencias, y pues podemos compartir con entes, docentes y pues la finalidad es buscar el desarrollo y el crecimiento profesional de los estudiantes y por supuesto también que cuando se han egresado, simplemente ya personas tituladas, pues puedan auxiliarse por la parte del colegio. Las agrupaciones de profesionistas, no necesariamente el mío, porque hay de varias disciplinas también, del área de sociales, del área de humanidades, del área de medicina, etc. La finalidad de las agrupaciones es fomentar el desarrollo profesional y crecimiento del profesionista. O sea, que se vaya también creando una red de alianzas, de contactos, de conocidos, que puedan ayudarte a impulsar más tu carrera. Los contactos más que nada. Exactamente. Hacer sinergia y pues a lo mejor, porque no somos todólogos y ustedes saben que a veces, hablando particularmente de la contaduría, pues hay varias áreas o disciplinas en las que se pueden especializar, finanzas, contaduría gubernamental, costos, etc. Entonces, a veces a lo mejor tienes un cliente que te solicita algo relativo a costos, o sea, a lo mejor tú no estás en tu expertise y que además no sería ético si no tienes esa expertise o esa trayectoria en el área de costos que sí hace tu trabajo. Entonces, mejor dices, ¿sabes qué? Atendiendo mi ética, lo canalizó con un profesional de mi colegio que se especializa en costos. O sea, es esta parte de estar haciendo sinergia y colaboración entre profesionistas, miembros de la misma agrupación y por supuesto también con las agrupaciones o los vínculos que se tienen con otras asociaciones y con empresas. Es parte del congreso, igual hace un momento nos comentabas que en la conferencia estaban platicando sobre Querétaro, sus oportunidades y su innovación. ¿Nos podrías platicar un poco más? Porque tú tienes el conocimiento, ya que pues aquí estamos. Muchísimas gracias. Sí, efectivamente, Querétaro, de los pocos queretanos que habremos, ¿verdad? Pues mira, realmente me siento muy orgullosa de ser queretana y precisamente tuve la oportunidad de que me invitaran como parte del panel de la conferencia que se hizo hace rato, precisamente hablando de la economía local del Estado. Y te puedo decir que Querétaro, pues es un Estado que actualmente está dentro de los primeros lugares a nivel nacional en cuanto a economía y también de acuerdo a su índice de competitividad ahorita actualmente ocupa el segundo lugar y por supuesto que no ocupamos por el primero. ¿Cuáles acciones se han implementado? Porque realmente ha sido un trabajo en equipo, entre sociedad, gobierno, empresas, instituciones educativas, donde cada uno de nosotros ponemos un granito de arena para que eso sea posible. Por supuesto que todas y cada una de las secretarías, hablando particularmente de gobierno, pues implementan todos esos planes, políticas y estrategias para que desde su trinchera y desde su actuar pues sea posible que la economía de Querétaro siga creciendo y nosotros como sociedad organizada, que somos los colegios o asociaciones de profesionistas, pues también ponemos un granito de arena. Las instituciones educativas, ¿de qué manera? Pues por ejemplo, organizando todos estos eventos para que el estudiante y el alumno tengan ese acercamiento y esa perspectiva, pues ahora sí que con la, saltar un poquito la parte teórica e irnos un poquito a la práctica. ¿Qué hay afuera? ¿Hacia dónde tengo que encaminar mis esfuerzos? ¿Qué tengo que hacer? Porque el día de mañana yo voy a ser profesionista y ese profesionista que va a estar contribuyendo para que los resultados y la economía de Querétaro siga creciendo, por supuesto. Entonces realmente son cifras, pues muy buenas, pero pues como dice al principio, pues es un trabajo en equipo, gobierno, sociedad y empresa. Entonces, pues a seguir trabajando con esa sinergia. Y nosotros contentísimos de estar aquí en esta ciudad llena de oportunidades y de tenerlos aquí. Y esperemos que sigan disfrutando muchísimo del Congreso. Nosotros de las oportunidades que estamos teniendo. Un gusto haber estado con ustedes. No, al contrario, un gusto y su servidora. Y pues claro que sí, yo siempre encantada y muy contenta si hay siguientes invitaciones. Yo con todo gusto y la más puesta de poder estar aquí con ustedes en la Universidad del Valle de México, que además nos dio un recebimiento excepcional, siempre nos trata de la mejor manera y siempre tiene las puertas abiertas para nosotros. Y de igual manera, el apoyo y las puertas abiertas a nombre del Colegio de Profesionistas en Contadoría Pública, Fiscal y Finanzas para la URM. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.